Yo soy realizadora de documentales y me gusta mucho hacer documentales porque hay historias en los documentales que no puedes inventarte. Es decir, la ficción también tiene su sitio, pero a veces realmente la realidad es lo más increíble que hay y me gustan mucho documentales que tienen un elemento también educativo para explicar algo porque con imágenes se pueden explicar las cosas muy bien. Es decir, como en mi documental hay una historia de una bombilla y si ves estas bombillas súper bonitas y las dulces y la música y la música y todo esto, creo que entra bien, entra bien y la gente disfruta y también uno puede vender entre comillas unas ideas o información. Lo más importante para mí es dar hechos al espectador. Si quedamos con amigos y hablamos a veces de unas teorías y yo he oído esto y esto y esto, lo pasamos muy bien pero al final no sabemos si es verdad o si no es verdad. Y en mi documental tenía un poco poner yo los documentos en la mesa diciendo esto pasa, las cosas son así. ¿Qué os parece? Y luego toca al espectador. Es muy largo esto. Con el contraste y la comprar era curioso porque a veces haces un documental un poco de ciencia y historia y todo esto, lo emiten a medianoche y luego se acabó y empiezas a trabajar en otro. Pero esta vez había una sorpresa que creo que en estos tiempos que estamos de crisis, tocamos un nervio en algún sitio, la gente quería saber y se empezaba a emitir y emitir otra vez y me han contactado estudiantes y conferencias y festivales y me contacta la gente y quiero hacer debate y muchas veces es una proyección y luego un debate y esto realmente es el sueño de cualquier realizador que hay reacción y hay tanto contacto con los espectadores y tanto debate y ideas y cosas y qué hacemos en todo esto. Entonces realmente estoy muy contenta y también me dice que parece este formato de explicar cosas a través de manera audiovisual funciona y ahora estoy con un segundo proyecto sobre las pasuras electrónicas porque en el contacto de la comprar hay una secuencia sobre los pasillos electrónicos que acaban en vencederos ilegales en este mundo y había muchas reacciones a esta situación, entonces quería aclarar el tema un poco más. La versión corta es que va de la obsolescencia programada que es una palabra muy larga pero es un concepto que conocemos todos, que compramos algo, lo utilizamos y a poco tiempo de acabarse la garantía pues se acaba la vida del producto y hay una reparación que suele ser más caro que comprar otro aparato, entonces muchas veces lo cambiamos y pues el documental empezaba con mirar por qué lo hacen, cómo lo hacen, que si es realmente verdad que construyen las cosas así con una vida programada y resulta que sí que es verdad, pero luego cambió el documental también porque con uno o dos ejemplos del pasado, bueno es como una anécdota, pero como mirando el tema vemos que sigue este tema, en los años 20 era la volvía, hoy igual son cosas electrónicas entonces resultó que todo esto es parte del sistema económico, esto al principio no lo sabía pero realmente es parte de toda esta máquina que nos hace comprar todo el rato, que crea toda la sociedad del consumidor y consumismo, entonces esa programada, mucho crédito disponible, mucha felicidad que nos dice que tú necesitas lo nuevo siempre y es parte de todo esto. Bueno, por ejemplo, en el documental sale una impresora, es una impresora normal, tiene partes de plástico, tiene partes de metal, pero la vida de este aparato está programado porque dentro hay un chip y el chip cuenta páginas y una vez que se han impreso tantas páginas sale un error y la máquina queda bloqueada, es decir, que la máquina no está rota pero piensa que está rota. O de manera abstracta, muchos objetos de consumo están construidos con una vida limitada, que es parte del proceso de diseño y la vida decide, es una decisión entre igual es una cosa electrónica, igual es el tipo de material, igual es la calidad del diseño como está todo puesto juntos, pero el hecho es que no se hace lo mejor posible para la vida más larga posible, sino se hace con una vida limitada para que vayamos comprando y comprando y comprando. Bueno, esta es la obsolescencia programada, porque obsoleto es, porque obsoleto lo tiramos, si lo programamos sabemos cuándo pasa esto. Pues en los años 20 hay mucha producción en masa, entonces muchos productos nuevos llegan a todo el mundo y empieza una especie de primera bonanza de consumismo y muchas cosas son más accesibles, más baratas, pero también los fabricantes empiezan a tener pesadillas, digamos, están pensando qué pasa si todo el mundo ha comprado todo y luego dejarán de comprar de un golpe y entonces se acaba todo esto. Entonces aparecen muchos artículos cuando se ve, como digamos, están preocupados. Entonces hay artículos, por ejemplo, que hablan de, bueno, muchas familias tienen tenedores y cuchillos de plata en la familia de hace generaciones, tenemos que pensar en algo para que no hagan esto, estos muebles tan antiguos, tenemos que inventar la idea que estos son obsoletos, que son antiguos, es decir, que primero había una sensación que esto no puede durar. Y luego había como una bombilla que se enciende, una idea, cortamos la vida a las cosas, lo hacemos más corta. Y la bombilla, de hecho, es el primer caso de obsolescencia que está bien documentado. Entonces se sabe que había una reunión en los años 20 en Cenebra, en Cenebra, de los fabricantes de bombillas diciendo, ya vamos a cortar la vida a mil horas. Porque en este momento ya duraban hasta 2.500 horas. Había publicidad diciendo, la mía tiene la vida más larga y todo esto. Pues todo esto desapareció. A partir de este momento ya no hablan de la duración. Y empiezan a hacer, los fabricantes todos firman contrato y enviar bombillas cada mes para ver cuántas horas duran. Y si duran demasiadas horas, pues hay que pagar una multa en francos suizos, que es dinero. Y poco a poco ha bajado la vida de la bombilla hasta que en los años 40 llegaron a mil horas. Y lo interesante es que todavía tienen mil horas hoy. Es decir, que han pasado décadas y décadas de inventores trabajando y no se ha mejorado este tema, que me cuesta creer que no había nadie con la mejor idea. Pero es básicamente la que estuviera controlando todo. Y de hecho, luego miramos también unos patentes que había entre medio y había ahora siempre algún patente de mejor uso de energía, de una más larga vida de la bombilla y pues no han fabricado estas bombillas. Si algo funciona muy bien, ¿por qué van a cambiar? Un ejemplo muy divertido son las medias, porque en los años 40 se inventó el nylon. Y una cosa muy revolucionaria que han hecho con el nylon es hacer medias. Y esto, claro, hay que saber en los años 40 no se salió a la calle sin medias. Esto es como si hoy en día saliera en Pragas. Pero realmente no era una opción. Es decir, que era realmente un problema si tenían agujeros por el rato. Y las mujeres pues se gastaban dinero en medias de seda, por ejemplo, que eran caras. Pero siempre era un problema. Hay una mujer en el documental que cuenta que fueran a bailar y si tenías un agujero pues ya no podías bailar más porque no querías que nadie lo vea. Entonces el nylon era una cosa muy importante y se hicieron medias y los ingenieros los daban a sus novias y mujeres para ver qué tal. Y ellas estaban encantadas porque duraban, porque se puede romper muy fácilmente con una uña o algo así. Esto ya no pasaba. Pero el problema era, luego, cuando pusieron todo esto en un informe, los fabricantes pensaban, que era claro, entonces se compran un par de medias y luego no compran más durante todo el año. ¿Qué hacemos? Pues la respuesta era también la óxida sincha programada de hacerlas más primitas otra vez y para que se rompan los pares. Y bueno, hoy en día hay medias que se compran en el supermercado y que duran ni un día. Es un viaje y luego a casa y a cambiar y a la basura. Y ahí está el problema, que estamos creando un montón de basura con todo esto. En el documental sale un ejemplo de los primeros tres iPods que tenían una batería que estaba programada hace ocho meses. Hay baterías que no tienen mucha vida, pero el problema en este caso era que normalmente se pueden cambiar. En este caso, Apple, por ejemplo, no ofrecieron un servicio de recambio. Es decir, que había que comprar un iPod nuevo. Y entonces el problema que tenían, había una resistencia muy rápidamente porque el iPod era un éxito con mucha gente joven. Y justamente la gente joven no quiere gastarse 500 dólares o lo que sea en este momento cada dieciocho meses. Quieren igual arreglar algo. Pero entonces había como un corto en internet, había una abogada que hizo una denuncia colectiva de muchos consumidores y ganaron de cierta manera... Bueno, a veces pagaban una compensación que no era muy alta. Entonces la gente seguía un poco esto, pero realmente para mí la victoria de verdad era que ahora sí cae un servicio de recambio. O que sea caro, pero por lo menos uno puede elegir algo totalmente nuevo más caro o lo repago y me lo quedo un poco más caro. Y era también un caso interesante porque allí se ve como se mueve un poco la resistencia. La gente ya no está dispuesta que la obsolescencia programada vaya acelerando más y más y más. Hay un límite y yo creo que lo empezamos a saber y estos son los primeros casos donde vemos que nos podemos unir, que sí que tenemos derechos y también vemos nuestro papel en todo esto. Porque claro, si ponen esto a la venta y lo compramos, pues también es un poco nuestra responsabilidad. No es solo las empresas malísimas que nos hacen esto. Muchas veces también lo aceptamos muy fácilmente y lo repagamos tampoco porque tenemos pereza o pescado o lo que nos vamos. Yo creo que si todos iríamos cada vez a la tienda diciendo, a ver, ¿dónde están los partidos de cambio? No solo para hacer un poco de debate, ya cambiaría la situación, pienso. Es como un baile que necesita dos. Es una cosa de pareja realmente. Yo creo que la obsolescencia programada ha ido en fases. En los años 20 pues era la bombilla brillante encima de la cabeza de algún fabricante que pensaba, uff, corto la vida a la mitad, voy a vender dos veces más, ¿no? Y no había leyes en este momento, no había derechos de consumidor, no había leyes anti-monopolio y todo esto. Entonces podían hacer exactamente lo que querían como en un momento. Pero a partir de los años 40 esto se vuelve un poquito más difícil. Empiezan los primeros casos en los tribunales, hay un poco más de conciencia. Entonces se apunta también la publicidad. Y la publicidad en estos años habla mucho de la familia feliz que tiene todo. En todas las revistas se multiplican los objetos que hay en todas las casas. Ya no solo están las cosas necesarias, pero también empieza lo de decorativo, bonito, el capricho. Y empezamos a aprender que es muy importante tenerlo nuevo. Incluso hay, por ejemplo, publicidad de esta época donde ves como la chica con el último modelo de París y al lado el último modelo del coche de ese año. Y intentan convencer al consumidor de cambiar de coche para tres años que antes igual era una compra para toda la vida. Luego hay otra fase que son las cosas electrónicas que también se pueden poner una obsolescencia muy fácilmente en un pequeño chip que no vemos. Entonces es muy complicado saber dónde está el fallo. Y también es una industria donde se mueve mucho, donde la novedad realmente es importante. Es decir, que tampoco queremos uno tener otro para 20 años. Pero es algo donde hay mucho movimiento, hay que estar muy consciente. Y luego se apunta el crédito también. Si tenemos tarjetas de crédito y no pasa nada si la vieja máquina funciona todavía pero me gusta la nueva, pues la compro también, no pasa nada, la pago más tarde. Entonces son como pasos y ahora lo vemos como normal, por ejemplo, que cambiamos la ropa una vez al año. En los años 60 había ropa que era normal que duraba siete años. Ahora no podemos imaginar llevar algo que teníamos hace siete años. En el cine documental, en un momento entrevistamos a Serge Latouche, que es un francés de un movimiento que se llama El Decrecimiento. Es muy interesante porque dicen, claro, problema si consumimos tres, cuatro, cinco veces más de lo que tenemos, vamos a agotar los recursos y hay que volver a un nivel donde levantamos y donde se reproduce todo lo que necesitamos también. Y ellos han hecho una calculación que no sería volver como a la edad de piedra, sería volver más o menos a un nivel de consumo de los años 60. Sí, hablamos de Francia, en este caso un país europeo desarrollado. Es decir, en los años 60, algunos de nosotros los acordamos. Había, pues, igual no había una televisión ni un ordenador en cada habitación, pero había una en cada casa, había un coche en cada familia, había transportes públicos, había aviones. Es decir, que se podía imaginar vivir así y utilizar un poco mejor los recursos. Y también, claro, luego está la pregunta que hacemos con los costos de trabajo y ahí también tienen una respuesta que me parecía muy interesante, que hay también un movimiento económico que se puede crear a través de costos de trabajo con gente. Es decir, si tengo un servicio, un viaje, una clase de algo, un restaurante que cocina, no sé, cosas que la gente se hacen entre ellos, esto también es movimiento. Y no tiene que ser siempre un chisme que compramos que se rompe muy rápidamente. Es decir, que no, o tengo la actividad económica que compro algo nuevo, o al mismo tiempo también voy a emplear a la persona que me lo regla, también es un proceso de trabajo. Y, entonces, los del crecimiento dicen que no tienen todas las soluciones, pero les gusta provocar con estas preguntas y creo que funciona muy bien porque hay mucho debate. Y cada vez que hacen un evento la gente viene y hace preguntas y hay mucha gente. Es decir, también veo que todo el mundo está muy abierto a escuchar otras ideas. Ya sabemos que solo consumir y sacar la tarjeta de crédito no nos hace felices. Esto ya está llegando este mensaje. Sobre esto es muy difícil generalizar, ¿no? Porque también hay productos blancos que te duelen más porque son sencillos, ¿no? Es decir, que... Es más bien un tema, a veces puedes hacer un aparato de manera sencilla que funciona muy bien, pero lo importante es que lo puedas arreglar, por lo menos abrirlo para llegar y arreglarlo. Y esto muchas veces no necesariamente es más caro porque no es mucho más material, igual es un poco más o algo así. Porque el argumento muchas veces es que a eso es demasiado caro y nadie quiere pagar esto, pero igual se trata siempre de una cosita pequeña, ¿no? Y luego también, por ejemplo, he oído varias veces de gente mayor de varios países que me dicen, no, es que no tenemos suficiente dinero para comprar cosas baratas. Es decir, las cosas baratas hay que cambiarlas tantas veces que mejor comprar uno bueno y se acabó y cuidarlo un poco y además también me ahorro el tiempo, ¿no? ¿Quién quiere instalar una moda impresora cada año? Es una actividad muy, bueno, es muy frustrante normalmente, ¿no? Porque estás media hora en tu teléfono y todo esto, ¿no? Y a veces también hay que pensar en nuestro tiempo. Estamos mucho tiempo comprando, comprando cosas que ya tenemos y dejando la misma cosa otra vez otra vez y realmente podemos hacer otras cosas con nuestras vidas. ¡Huele! Pues estamos en una hueda, vamos al trabajo todos los días, muchas horas, y trabajamos y hacemos cosas. Para esto nos dan dinero, este dinero lo gastamos para comprar estas cosas. Estas cosas no duran, entonces hay que trabajar más, hay que producir más, hay que gastar más. Es como un juego donde estamos participando todos y de hecho se oyen más voces últimamente de salir de esta hueda un poco loca y calmarse, y trabajar para reparto un poco menos y, bueno, tener menos dinero, pero también más tiempo para otras cosas. Si realmente lo piensas en distancia es un sistema un poco loco, ¿no? Pues al principio pensaba que va a ser difícil. Vamos a encontrar un par de académicos con ideas que solo existen en el papel y que nunca se han probado. Y era una sorpresa agradable que hay un montón de proyectos que ya se hacen. Ideas, empresas, proyectos, gente que hacen algo juntos y no cabían en el documental. Entonces, hemos hecho un poquito al final para dejarlo claro que hay alternativas y no solo una, sino un montón. Pero luego hay que hacer otros documentales y ya van saliendo, ¿no? Es decir, que miramos, por ejemplo, del movimiento del crecimiento, que hablan un poco de, ¿no? De no solo crecer la de las ventas, sino también crecer igual el tipo libre o la educación o otras cosas que también deberían tener su valor. Luego hablamos con el diseñador que dice también que se podrían hacer las cosas de tal manera que siempre se pueden arreglar y siempre los materiales vuelven al ciclo. Es decir, en este caso no pasa nada si lo cambiamos todos los años porque es el mismo material. Y también miramos un poco esta resistencia joven de la gente que se une a través de la web, entrecambia información, arregla las cosas. Es decir, que hay muchísimo más de lo que parece, ¿no? También hay empresas que ya funcionan con la idea, con producción local, con cosas de calidad, con cosas que duran más, ¿no? Igual, por ejemplo, hay una bombilla LED. Bueno, hay muchas bombillas LED en el mercado ahora y igual duran 25 años y valen 25 veces más de precio. Es decir, es lo mismo. Y me ahorra el tiempo de cambiarla. Es decir, al final, ¿no? No gastamos el mismo material. Es decir, que no falta el viaje, no falta los camiones. Y funciona. Hay empresas que funcionan también muy bien. No hace falta como, ¿no? Todos vivieran una comuna en el campo y no consumir absolutamente nada. No es necesario. Tampoco funcionaría. Yo creo que en el documental evitamos un poco todas estas comunidades del campo porque hay documentales muy bonitos. Y también hay una pocasura muy urbana que quiere seguir utilizando, ¿no? La electrónica también. Yo voy a mi trabajo como presentar hechos y datos e información a la gente de una manera interesante porque hay muchas leyendas, ¿no? Y, bueno, la obsolescencia programada se ve mucho en Internet como una leyenda urbana y yo quería saber si es verdad, si no es verdad. Y yo creo que en el documental salen tantas pruebas que queda claro que sí que existe y con bastante sistema. Y espero que con esto hemos hecho una contribución a, bueno, adelantar un poco el debate, ¿no? No pensar que existe o no existe, sino que sí que existe y cuál es nuestra práctica y qué hacemos con esto, ¿no? Y yo creo que con documentales se puede hacer esto, ¿no? No crear nuevas leyendas, sino enseñar los documentos por algún testigo o ir al chico a enseñar cómo realmente es. Y así, pues si los explicadores no tienen acceso, pero lo presentamos así, pues luego pueden pensar, ¿qué hago yo con esta información? O sea, tampoco sería una idea de hacer propaganda y yo pienso que hay que hacer esto, 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 sino explicar cómo son las cosas y luego las cosas ya... Luego se mueve la cosa, seguro. Es muy fácil pensar, bueno, yo he metido mi plástico en el contenedor del color correcto, ya no tengo más responsabilidad, yo pago mis impuestos, ya no es mi trabajo y ellos van a organizarlo, ¿no? Y el problema es que esto va a una cadena, entonces claro, luego el plástico igual lo queman en las Filipinas, o acaba en el mar, o no saben en dónde meterlo porque hay tantas cantidades y mientras tanto estamos acabando los recursos. Entonces dice que yo creo que lo mejor realmente es no producir residuos y allí tenemos que no olvidar que tenemos mucho poder, ¿no? Porque yo pienso igual, no soy nadie, pero si yo hago todo lo que tengo un poquito más, es menos, son menos residuos que si todo el mundo lo hace. Y si lo arreglo una vez antes de tirarlo, ya se alarga la vida y ya es un residuo menos. Porque no solo es la pregunta que hacemos con los residuos, claro, se pueden quemar, se pueden vender a alguien que piensa que pueden hacer algo con ello, pero están allí, existen en el mundo, hay que meterlo en un sitio. El otro día filmé un depósito más grande del mundo de residuos tóxicos debajo de la tierra, es un sitio gigante, pero con residuos electrónicos solo lo llenaríamos rápido. Y no son tesoros que van a encontrar más adelante, son cosas que no realmente harían falta producir. Es decir, yo creo que una cosa es de la administración también fomentar un poco esto de bicicleta y de reparar, pero también estar conciente de que son recursos que hemos utilizado y que no vuelven. Es como la tierra produce petróleo o piedras preciosas, metales, todo esto, es un proceso de millones de años. Luego se hace un chisme electrónico para mi vida y yo no tengo dos años, luego lo tiro. Luego tiene una vida de igual 500 años de residuo, donde hace daño. Y lo que hay dentro no vuelve al principio, no es un círculo, es una cosa migulana. Al final nos quedaremos sin recursos, o se van a sindicados, y bueno, en este momento vamos a empezar a reciclar, ¿no? ¿Por qué no hacerlo antes? ¡HUELE! Pues mucho reciclaje no realmente es reciclaje, reciclaje realmente es esta imagen del círculo, que cojo algo de un residuo, lo pongo otra vez en la producción y va dando vueltas y lo utilizo varias veces. También hay mucho de algo que se llama down cycling, que es realmente que cojo el plástico, igual lo meto dentro de algo, no es decir, que así no está en la calle o en algún veterero, pero tampoco vuelve a su trabajo original, ¿no? Estamos llenando el planeta con estas cosas. Mucho del reciclaje no funciona muy bien porque hay demasiado, por ejemplo, muchos residuos electrónicos se reciclan en España y van a los chapelerías donde sacan el metal, esto es una buena cosa, pero no hacen un tratamiento del plástico, igual lo tiran, lo queman. Hay otros que venden estas cosas a la China donde sí que buscan los metales y hacen un buen trabajo de reciclaje, pero bajo de condiciones muy malas, es decir, los trabajadores sufren y también se queman los restos. Es decir, todo el mundo quiere lo precioso dentro y no se hace cargo de lo que es el resto y el resto pues habría que producir menos de utilizarlo más. Por ejemplo, si tengo un ordenador y está, si estuviera construido de tal manera que lo puedo actualizar por lo menos una vez, también no serían tantos residuos tan rápidamente. Los teléfonos móviles, no realmente necesitamos uno cada año porque no hay novedades cada año, hay novedades igual cada cinco o algo así, pero ahí dentro las cantidades de metales son muy pequeños, nadie quiere gastar dinero en reciclarlas bien, pero están perdidos para tiempo. No está muy bien organizado porque yo creo que el sistema de reciclaje también tiene problemas que son cantidades increíbles y no sabemos qué hacer con ellos. Aunque hay proyectos interesantes, por ejemplo, en Alemania, si voy a una tienda tengo el derecho de dejar el embalaje en la tienda. Y los embalajes algunos se han hecho más pequeños porque, claro, la gente compra, pagan y luego ahí mismo empiezan a sacar plástico o le meten en una bolsa súper grande y estas cosas se van llenando y las tiendas tienen esa sensibilidad. Pues rápidamente el embalaje cambia. O sea, sé que hay unas ideas muy buenas. ¿Cuál es la basura? Hace poco fui a filmar una especie de becedero underground. Está en el sótano, es una antigua mina de sal y ahí meten productos tóxicos. No es tanto la basura después cuando se rompe algo y buscamos un sitio donde meterlo. Es otro producto de que no tenemos mucha conciencia porque cuando se produce algo ya se produce mucha basura. Es decir, que cuando me hacen un botátil nuevo creo que la cantidad de basura que se crea mientras tanto que se hace el proceso son 800 veces más y algunas de estas cosas son muy tóxicas de plásticos, de sales, de metales, de químicos. Y esto también tiene que ir a algún sitio y en este caso en Alemania existen sitios especializados que esconden esto abajo de la tierra como una especie de tesoro negro que esperamos que nadie le va a encontrar porque son cosas que no deberían encontrar y abrir y pensar que esto igual es útil porque son muy, muy tóxicos. Los meten dentro de la sal y los cubren y tienen los dedos pesados que no pasa nada. Pero por ejemplo en el caso de algún terremoto o alguna cosa, una guerra, lo que sea, no sé si estas cosas realmente son tan seguras para siempre en todos los sitios donde se hace esto. Es decir, que el producto de consumo produce residuos en dos fases. Durante la producción y luego después que lo hemos utilizado también cuando lo dejamos. Es decir, que no solo tenemos el objeto pequeño que nos acompaña durante una época sino que hay toda esta cosa en la sombra que viene con ello. Algunos dicen que es como una mochila o un boxack. Cada producto tiene su mochila que hay que no olvidar. Bueno, ahora en Europa tenemos la suerte que vivimos en un sistema democrático y muchas veces pienso que no lo aprovechamos. Hay gente en otros países con mucho menos derechos que están luchando y aquí nos quejamos que el producto es demasiado caro, que el contenedor de reciclaje está lejos. Es decir, que tenemos posibilidades y no las utilizamos. Tenemos un país bastante seguro. Podemos ir a la calle sin peligro. Hay algo de dinero público. Tenemos el internet, tenemos el recambio de información. Es decir, que las cosas no son perfectas, pero también tenemos esta pereza dentro y esta cosa de niño mimado, que estamos acostumbrados al consumismo. Creo que esto hay que superar y utilizar las herramientas democráticas que tenemos. No solo pensar, sí, bueno, todo está bien, estoy libre, porque puedo consumir, comprar lo que quiero. Pero la democracia puede ser mucho más y no la utilizamos bien. ¡Huele!